Bueno, pues os voy a presentar aquí al equipo de expertos que hoy nos acompañan. Me he trío chuleta porque sois muchos. Esto es una mesa bastante multitudinaria. Así que, bueno, pues tenemos a Jacinto Grijalva de Computer Suicide, de CERN Technologies. Jacinto, bienvenido. Es otro reincidente y habitual también en Mundo Hacker. Nicasio Tomás, de The Security. Josep Alborz, de ESET. Josep, ¿dónde estás? Estás aquí. Agustín Russo, de ProSegur. Y John Thurbon, de Citrix. ¿De Spanish as well? Good enough. Sí, hago unos plazos. Venga, fenomenal, fenomenal. Dos cervezas. Pero soy muy bueno en Spanish. Fenomenal, fenomenal. Bueno, pues bienvenidos a los cinco y gracias por estar en Mundo Hacker. Como bien decían María y Mónica, el tema que hoy nos trae tiene dos palabras de estas titulares potentes. Uno es este de infraestructuras, bueno, dos conceptos. Tres palabras. Así, para que un futbolista. Infraestructuras críticas, por un lado, un concepto poderoso. Y otro este de ciberguerra, de que parece que todos hablamos. Y a mí me gustaría que empezáramos por esta primera, por esto de las infraestructuras críticas, tratando de discutir o de debatir qué es para vosotros hoy esto de las infraestructuras críticas. Porque yo soy de los que creo que hoy es casi más fácil decir qué no es una infraestructura crítica, que qué es una infraestructura crítica en un entorno como el que estamos, ¿no? O si queréis, ¿no? O qué infraestructura crítica hoy no es atacable o no depende de la tecnología. Así que me gustaría que empezáramos por ahí, que me dijerais qué consideráis vosotros hoy que es una infraestructura crítica y cuáles creéis hoy que son las grandes amenazas, encubiertas o no, como dice el título, de este nuevo entorno. Pues si quieres, empezamos por ti, Agustín. Vale, muchas gracias. Como te has sentado ahí a la extrema izquierda, vamos a empezar por ti. Sí, no tiene que ver mucho con la política, pero bueno. Yo me remito un poco a la definición de la ley que tenemos en España en el 2011 de protección de infraestructuras críticas, que hablan de aquellas infraestructuras, tanto tangibles como intangibles, sin las cuales un Estado no puede funcionar y el bienestar de los ciudadanos de un Estado no se puede asegurar, ¿vale? Entonces tiene que ver con el concepto de Estado, sobre todo el concepto de Estado europeo, de bienestar social. O sea que el Estado es la legislación, la gente y su bienestar. Y por tanto habla de todo aquello que nos hace funcionar como una sociedad tal como la conocemos. Para mí es un concepto con muy buenas bases, bases históricas, ideológicas y sociales, que tiene que ayornarse al mundo de la tecnología de hoy, donde hay muchísimas cosas que damos por sentado, ¿vale? Que vienen de muy atrás y no las vemos, es decir, infraestructuras como autopistas, alimentación eléctrica y demás, que tienen además un componente tecnológico brutalmente distinto a día de hoy, que está haciendo que aquello que es muy tradicional y que ya nadie se sorprende, cambie radicalmente y tenga que ser defendido de una forma mucho más difícil, mucho más compleja. Adelante, ¿cuál es tu visión? Y si queréis, por no repetirnos, no solamente, porque yo creo que la definición es difícil discrepar, la definición sobre todo porque está escrita en la ley, entonces no, no, oye, hemos dicho que ha pasado en la ley, pero no creo que sea hoy lo que toque. A mí me gustaría que nos dieras tu visión, no solo sobre esas infraestructuras, sino qué amenazas creéis hoy que son las que están más presentes. Hombre, yo hubiera que en el mundo de las infraestructuras críticas, coincidiendo con la definición que ha hecho, que es bastante obvia, teníamos que remontarnos un poco a los orígenes, pero básicamente todo lo que son sistemas de control, la gente especializada en eso nunca tenía en la cabeza la seguridad. Y lógicamente eran sistemas que no estaban en el mundo IP, ¿no? Al pasarse todo esto al mundo IP, con todo lo que eso implica, obviamente empiezan algunas habilidades, ¿no? Y sobre todo porque al ser de infraestructuras críticas son muy golosas para cantidad de gente, cibercriminales, espionaje de Estado, espionaje industrial. Entonces, yo creo que en los últimos años, aparte de todas las regulaciones que está habiendo y donde se está haciendo bastante, por lo menos, foco en que todo esto, lógicamente, el tema de seguridad tiene que estar presente en todos los diseños de control industrial y mucho más en las infraestructuras que son mucho más críticas. Porque dentro de todas las infraestructuras críticas había que poner niveles, ¿no? Todas son importantes, pero hay unas realmente muy críticas, ¿no? Como la palabra lo dice, ¿no? Entonces, yo creo que las amenazas son las que tienen todo el mundo, lo que ha tenido habitualmente todo el mundo IP, que todos conocemos, más todas las que son adicionales a sistemas específicos de control industrial, sistemas de escada, que es un poco lo que gestionan casi todas estas infraestructuras críticas, con lo cual, luego, me imagino que tenemos ocasión de hablar de cuál es el nivel de protección, por lo menos, de recomendaciones y tal, ¿no? Pero lo que sí yo he notado, por lo menos en los últimos años, es que hay una mayor concienciación, porque antes todos estos elementos, prácticamente la seguridad no estaba presente, ¿no? Porque eran sistemas bastante cerrados también, ¿no? Al abrirse al mundo IP es cuando todo esto se ha revolucionado, ¿no? Entonces, yo creo que todo el nivel de protección pasa por muchos, hay bastante documentación, pasa por bastantes diferentes, ¿no? El nivel de concienciación de toda la gente que está implicada en las infraestructuras críticas, el control de accesos, obviamente el proteger, como era, ante las capas típicas de protección de cualquier mundo IP, y aspectos de este tipo, me imagino que podremos desarrollar a lo largo de la charla. Seguro. Jacinto, a mí me gustaría también, porque muchas veces, y lo decías tú, cuando pensamos en infraestructuras críticas y pensamos en ciberataques, ciberterrorismo, ciber lo que queráis, pensamos en cosas que vienen de fuera, ¿no? Sin embargo, en la realidad estamos viendo cada vez más que los ataques a las infraestructuras críticas se producen desde dentro también, ¿no? Que tendemos a ver una mayor presencia de ataques hechos desde dentro. ¿Cómo ves tú esto y cómo crees que estamos preparándonos para este tipo de nuevos ataques? Sí, no sé si me escucha bien. ¿Te han hackeado? No, yo creo que sí se me escucha. ¿Se le escucha? Sí. Se me escucha. Bueno, pues la realidad es que en infraestructuras críticas, normalmente siempre nos vamos a encontrar, como bien comentaban antes, unos entornos que son un poquito más diferentes a los habituales en una empresa privada, una administración pública normal, y que tienen unas tecnologías que se basan en una serie de protocolos también diferentes. Por ejemplo, las escadas, estamos hablando de PLCs, componentes diferentes que a lo mejor nos ayudan a hacer procesos de fabricación, procesos de medición, por ejemplo, la temperatura, la cantidad de voltios que se generan en un generador, etc. Ahora, ¿qué ocurre? Que esos sistemas normalmente están segmentados por redes, y estos sistemas que están segmentados por redes no son accesibles siempre desde fuera. Es decir, ataques externos de manera remota son posibles, siempre y cuando haya algún tipo de conexión hacia adentro, ¿no? De manera remota, igual que estamos atacando con APT a empresas, pues se realiza a través de Internet. Cuando la segmentación es pura y en una infraestructura crítica, normalmente eso está muy segmentado, y todos los sistemas... Está entreguido el de... Ahora ya me escucháis un poco. Ya no se puede bailar, ya no se puede bailar. Ya te pasa, ya hay que estarte... Bueno, como decía, en las infraestructuras críticas no hay que encontrar diferentes segmentaciones, y normalmente los componentes más críticos en esta infraestructura crítica, valga la redundancia, se encuentran una segmentación que no está unida a la conexión a la interna, aunque sí que va comunicado vía red por protocolo IP, como bien nos comunicaban, pero no es normalmente accesible desde Internet. Sí que vemos nosotros desde Ciudad Tecnologics, porque lo hemos hecho ya en varios proyectos, que ha habido mucha tendencia en ataques realizados desde dentro. Usuarios operadores que, queriendo o sin quererlo, han iniciado un ataque en una infraestructura crítica. Tengo un pendrive con fotos que me he bajado de un viaje, y ese pendrive está infectado y va a otros trabajadores que trabajan en esta infraestructura crítica, lo conecta, hay uno de los peces que sí que está en esa segmentación y la red está aislada, y ahí empieza la contaminación. Entonces, nosotros vemos que es muy necesaria la protección interna, porque son los que realmente son los usuarios que tienen acceso a los componentes más críticos de toda esta estructura y los que hay que un poco más controlar. Josep, vosotros también tenéis un rol de monitorizar amenazas, de conocer muchas amenazas. ¿Cómo creéis que están cambiando estas amenazas? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tipo de… Aparte de estos ataques, el del USB, que yo cada año que venga un mundo hacker hago lo mismo, digo, todavía la gente sigue haciendo esto de los USBs. ¿Qué tipo de cosas más avanzadas estáis viendo hoy en día? Bueno, pues estamos viendo dos tipos bien diferenciados. Unas son las avanzadas, que son las que menos, y las otras son las amenazas comunes que accidentalmente o no afectan a una infraestructura crítica. Ayer, por ejemplo, salía la noticia de una central nuclear alemana que habían tenido que parar porque había habido un incidente en el departamento de IT en el cual había habido una infección por un malware, un malware normal, tampoco se ha ido en muchos detalles. Puede ser un ransomware, puede ser un troiano, cualquiera. Pero se decidió parar. ¿Afectó eso críticamente al funcionamiento? Hombre, se paró. ¿Había riesgo de que, como me comentaba un periodista la semana pasada, hubiera una fusión en el núcleo? No, no, a ver, vamos a pararnos, vamos a calmar. Entonces, las amenazas dirigidas a infraestructuras críticas, muchas no hay, porque casos como Stuxnet, pues, son raros de ver. Y muchas veces no los vemos hasta que haya pasado. Eso sí, amenazas que puedan afectar a una infraestructura crítica, pero que normalmente están dedicadas a cualquier ordenador de escritorio o incluso a alguna empresa, sí que pueden afectar accidentalmente. Sí, como ya hemos dicho, pues, el operario introduce un USB en una red interna que no estaba conectada. O alguien que sí que se conecta a una red interna cede a lo que es el engaño de un correo con un mail, un adjunto, como pasó recientemente en Ucrania, con el caso de Black Energy, que eran mails con un fichero Word con una macro infectada y que la abrieron, y eso dejó sin electricidad a miles de personas durante varios días en Navidad. Entonces, vemos que ahora mismo es bastante más probable que una infraestructura crítica ceda o, digamos, se vea afectada por un malware tradicional accidentalmente o no, que no a un ataque dirigido, pero eso no significa que no exista. Por lo cual hay que monetizar esos dos aspectos. Por una parte, securizar y que los operarios o quienes estén cargados de la seguridad estén seguros de que ese tipo de amenazas más comunes no incidan en el funcionamiento habitual de esa infraestructura crítica y, por otra parte, monitorizar aquellas otras que sabemos que están, pero muchas veces no se ven hasta que son demasiado tarde. John, ¿cuál es tu opinión sobre este momento en el que estamos? Pues, buenos días a todos, de todas las formas. Espero que me entiendas el Spanglish, como nos he dicho antes. Gracias, infraestructura y amenazas. Desde mi casa, la tecnología que servemos en muchas empresas y organizaciones públicas, típicamente, extiende a miles y miles y miles de empresas. Te da una idea de estar sirviendo a aplicaciones que acceden datos críticos. Puede ser de información bancaria, de tu cuenta corriente, si tienes dinero, o puede ser de históricos médicos o lo que sea. La información, los datos, es crítico para muchos de nosotros. Para una extensión de esta amenaza, aunque hay tecnologías para proteger, en el orden en España solo tenemos probablemente al orden un poco más de un millón de usuarios trabajando con la tecnología que hacemos en mi casa, en mi empresa. Esto se reduce en servidores que da, aplicaciones o escritorios virtuales o lo que queremos, al orden de 40.000 servidores. Esto es una infraestructura crítica. Yo estoy pensando un poco en lo que está por llegar, porque cada vez hablamos más de, hoy vamos a hablar muchísimo durante todo el día, de Internet of Things, de coche conectado, de hogar conectado, de todo lo demás. Me gustaría saber vuestra opinión sobre cómo cambia esto el concepto de lo que es crítico. Porque tú decías, claro, la autopista es crítica, porque el coche no era atacable, pero ahora lo mejor es que la manera de atacar a la autopista es atacando el coche, o la manera de atacar la red eléctrica es atacando el smart counter o hasta el calefactor inteligente. Todo este tipo de, vamos a decir, de nuevas realidades en las que el mundo físico está cada vez más conectado a la red, no sé qué ejemplo ponían antes de películas, yo me he acordado de Mr. Robot, cuando no pueden entrar en el CPD y lo que hacen es hackear el sistema de calefacción y quemarlo por calor, no por, vamos a decir, un ataque físico desde un entorno virtual. ¿Cómo creéis que el mundo de Internet de las cosas, que el mundo de Internet of Things, que el mundo del todo conectado, va a cambiar este tema de las infraestructuras críticas y ese concepto de crítica? ¿Y cómo de difícil es protegerse, que esto es uno de los grandes debates, en un entorno tan multiplataforma como es el de Internet of Things? Si los fabricantes estáis preparados para un entorno de infinitas plataformas, porque no es lo mismo proteger, a la base de servidores, no es lo mismo proteger servidores que proteger neveras, coches y todo lo demás. Marcapasos, que también se habla ahora, ¿no? ¿Qué hay más crítico que un marcapasos? Si alguien es capaz de hackear un marcapasos, como alguna serie americana, ¿qué pasa con todo esto? El que queráis. Jacinto, si quieres, tú que estás aquí al lado. Y te toca el micro de Juli, les. Nosotros lo que vemos es que el paradigma cambia un poco a nivel de seguridad, en el sentido en el cual nosotros vemos que, lo primero, la identidad, es decir, las personas, es el punto central de todo. Es decir, que, por ejemplo, un Smart TV, los Smart Meters, las neveras inteligentes, todo lo que haya en el coche, todo va a ser utilizado y va a tener acceso a una identidad. Y, entonces, al final, el concepto y el paradigma de seguridad deben empezar por ahí. Debemos ser capaces de segregar la función de la identidad que puede acceder o no puede acceder a cada uno de estos dispositivos conectados. La segunda cosa que vemos es que, normalmente, el Internet of Think está compuesto de componentes, dispositivos que son como cajas negras. No podemos ir a una arquitectura en la cual nosotros estemos intentando poner alguna especie de agente, vamos a decirlo así, instalado en el dispositivo. Tenemos que utilizar metodologías proxy para que esto funcione adecuadamente. Para que esa metodología proxy funcione, y ahí es donde va el tercer pilar, nosotros vemos ahora en el mercado una tendencia muy importante en todo lo relacionado con APIs, el hablar protocolos estándares. Es decir, ahora no se concibe nada a la hora de poder trabajar, por ejemplo, con un Smart Meter y poder securizar el Smart Meter sin necesidad de utilizar un protocolo estándar que sea seguro y que pida una autenticación y que cifre el canal. Entonces, esos tres pilares, la identidad como pilar central, el tener la capacidad de gestión de la seguridad a través de proxy y hablar protocolos estándares con APIs, son, por lo que nosotros vemos, los tres pilares fundamentales a la hora de gestionar el Internet of Thinks y su seguridad. Yo sé, vosotros, ¿cómo veis esto? ¿Veis un aumento ahí? O esto todavía es de programas de televisión, lo de atacar las cosas. Bueno, ataques ahí, eso está claro, y no de ahora, hace bastante tiempo. En el tema del Internet de las cosas, lo que vemos es que es aumentar la superficie de ataque. ¿Vale? No es ahora vamos a por el endpoint, vamos a por los servidores, solo vamos a por cualquier cosa que esté conectada y que nos permita acceder a una red interna, aunque sea la cafetera, les da igual. Obviamente, como fabricante de solución de seguridad, tú te estás en la textilatura y ¿qué hacemos? ¿Hacemos ahora antivirus para cafeteras o para neveras inteligentes? No. Ahí hay que hacer la aproximación que estaba comentando el compañero. Pero, como hay muchas arquitecturas diferentes, puedes intentar comunicarte con esas arquitecturas diferentes o ver desde dónde están realizando esos ataques. Y si estás en una casa o en una empresa, puedes intentar, mediante sistemas de inteligencia, detectar quién está lanzando esos ataques o, si ya está infectado, cortar la comunicación para que no puedan acceder remotamente. O sea, tendrás un dispositivo del Internet of Things posiblemente infectado, pero no podrá realizar la labor maliciosa por la cual el delincuente ha entrado y atacado ese dispositivo. El otro día, por ejemplo, hiciste un caso bastante mediático en el mundo hacker con el tema del ataque a la televisión, la Smart TV. Es un caso que hemos visto, no así, porque estaba muy bien hecho, pero no en ese plan de rodar un anuncio, pero sí que hemos visto temas de ransomware también en televisiones. Pocos, pero han habido. A mí me preocupaba más... No te cuesta en el ordenador para trabajar, pero te cuesta en la tele. Eso sí que es una cosa... Hombre, eso da para la noticia. Pero me preocupa más que no te des cuenta que han accedido, y como ya ha pasado, y utilicen un dispositivo del Internet de las Cosas para acceder a tu red interna, para acceder a tu Wi-Fi, porque el diseño que tiene este dispositivo es vulnerable y nadie se preocupa ni se preocupará de actualizarlo. ¿Quieres uno más seguro? Compras la siguiente versión. Mientras tanto, tienes una visión obsoleta que es vulnerable. ¿Cuántos usuarios actualizarán? Bueno, lo estamos viendo con el caso de los smartphones. Versiones obsoletas, que ahora mismo estamos hablando de más del 90% de dispositivos que o no se actualizan o no se actualizan jamás. Y estamos hablando de dispositivos que llevamos siempre encima. Imaginados en el Internet de las Cosas. Dispositivos que compramos, conectamos, ni siquiera muchas veces nos preocupamos de cambiar las contraseñas por defecto, con lo cual son conocidas y pueden servir para acceder no al dispositivo en sí, sino a lo que está conectado, que es una red doméstica o empresarial. Y ahí es donde realmente empiezan los problemas. Cuando hablabas de randomware, tú hablabas antes de los sistemas internos. El otro día me contaban, por ejemplo, el tema de una escada, una escada de una fábrica de coches. Si es capaz de secuestrar una escada y pararlo dos horas, ¿cuánto cuesta una empresa automovilística? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar una empresa de coches si le secuestran la escada? Que es el sistema de control de una fábrica sacando coches cada 35 segundos. Imagínate las pérdidas de todo esto. Entramos en, no sé si es crítico o no, pero, de luego, para el negocio es bastante crítico. John, ¿cómo ves tú el tema de Internet of Things y de estas amenazas de nuevo cuño en un nuevo espectro? Complicado, complicado, ¿no? Porque múltiples dispositivos, que es algo que se le hemos dicho, que antes era un PC más o menos cerrado, potencialmente, típicamente un Windows. Pero ahora tenemos un sinfín de dispositivos y sistemas operativos y el dispositivo por sí, encima, el usuario es administrador. I mean, esto no tiene sentido común. Bueno, es así. Y entonces, tenemos un problema ahí, y es de diversificación en el puesto. El Internet of Things y Cloud, pues nos afecta. Bueno, sí, pues trabajamos con buenas prácticas y tecnologías y compliance para ayudar en este aspecto. Yo creo que hay un punto que quizá no está directamente en tu pregunta, pero lo que no hacemos bien, en general, y mi opinión es no hacemos análisis de las instalaciones posterior. Ya ponemos en marcha ya al siguiente proyecto, ¿no? Y, simplemente, para empresas de terceros. Y falta dedicación. No lo hacemos. Estamos en el proyecto, en el producto, en la pasta, como dice Antonio, y vamos. Entonces, hay un gap. Hay un gap. No me sorprende que tenemos taquis y salen los periódicos, pues, todas las semanas, ¿no? El año pasado, que era Sony, House, no sé qué, varias empresas importantísimas. Y nosotros ya no hemos sufrido. No visible, pero intentamos atacar a la gente de fuera, ¿no? Para distraer un poco la conversación. No, me parece interesante, ¿no? Y, además, muy ligado a todo este tema de los dispositivos conectados, ¿no? El time to market va en contra, muchas veces, de la seguridad, ¿no? Si tengo que salir lo antes posible, pues, muchas veces, probar mucho estos temas no ayuda, ¿no? No ayuda. ¿Cómo lo veis? Este tipo, me gustaba esto que decías, ¿no? De aumentar la superficie de ataque, que es casi Internet of Things, me parece que es... Y no solo Internet of Things, ¿no? Porque hay otras muchas tendencias, todo el tema de movilidad, todo el tema wearables, o sea, la arena atacable crece exponencialmente. ¿Cómo lo veis, Agustín? Ya me interesa mucho ese punto de aumentar la superficie de ataque. Me parece que lo que la tecnología, la información está haciendo desde que existe hasta ahora es seguir acelerando el cambio económico y social, que es algo que desde la revolución industrial venimos tirando para adelante, pero que no para de acelerar. Con lo cual, la complejidad va mucho más rápido y vamos a generar riqueza. El mercado va por delante, da funcionalidad, da rendimiento, da más negocio, crece la oportunidad de generar nuevas cosas, pero la seguridad va por detrás porque es antitético, ¿no? Hasta que tienes los problemas serios. Y lo que hemos mencionado, hay temas que nosotros vemos como críticos, que son muy antiguos, que vienen basados en otras filosofías, filosofía de segregar, filosofía de bastionar, de construir cosas tipo victorianas, que duren 150 años y que no cambien nada y que no se las toque, pero es que no solamente eso es infraestructura electrónica, un reactor nuclear, es infraestructura electrónica, el sistema bancario y termina siendo infraestructura electrónica una plataforma de pagos, ¿no? Cosas que van a velocidades muy, muy distintas. Entonces, aquí, el tema de la complejidad te tiene que cambiar el approach. Hay que dejar de lado un poco esa filosofía de segregar y de quitar, porque hay otra forma de llegar, hay forma de llegar a través de Internet of Things, que conecta cosas que nunca pensamos que estaban conectadas, te hace una porosidad para entrar a ataques, inclusive no tecnológicamente, sino de forma humana, por comportamientos de la gente. Esto, nosotros, en mi casa, tenemos la suerte y la maldición de ser operador crítico y dar servicio a operadores críticos, tanto de seguridad lógica como de seguridad física y consejo para adecuación a las nuevas leyes y amenazas. Entonces, estamos viendo que la gente, sobre todo lo que va a hacer para que el negocio siga funcionando, pero cada vez están más vulnerables, tanto de lo tradicional como de lo nuevo. Nadie se puede bajar de Internet of Things. El tema es hacerlo de una forma que no te exponga a un riesgo que ni conoces, pero debes tener en cuenta. Entonces, no se puede ir a toda la velocidad que podría prometer la burbuja, la burbuja.com, la burbuja movilidad, la burbuja de Internet of Things, sin ninguna consideración. Hay que levantar la concienciación, hay que levantar la consideración y ponerla en equilibrio con el ganar más dinero haciendo más módulos de negocio innovadores. Yo creo que es interesante esto que decías de la complejidad del sistema que Internet of Things viene a complicarlo todavía más, pero es algo que está presente en cualquier infraestructura crítica. Decía Internet of Things porque es verdad que el fabricante puede ser uno, el que ofrece el servicio por encima de ese producto otro, el operador otro, hay muchos agentes ahí metidos y ahí lo ligaría con lo que decías tú antes de los niveles dentro de la seguridad crítica. No solo entre los niveles, la colaboración, la cooperación, el eslabón más débil, que también es algo que hablamos mucho. ¿Cómo gestionar esto? ¿Cuál es vuestra visión? ¿Cuál es hoy este eslabón más débil? ¿Y qué deberíamos hacer o qué se podría hacer para tratar de que estos sistemas complejos y cada vez más complejos, cada vez más líquidos, frente a esto que decías tú del sólido y del estable, puedan ser defendidos como deberían? Hombre, por no repetirme en todo lo que han dicho los compañeros, que lo comparto en lo fundamental y un poco por resumir, es decir, evidentemente, el movimiento interno de las cosas es imparable, eso es incuestionable. Yo creo que afortunadamente va a salir, o por lo menos la seguridad va a estar presente en este nuevo modelo de negocio, pero vinculando sobre todo al tema de hoy, que son las infraestructuras críticas y un poco por quitarle miedo a la gente también, yo creo que cualquier, por poner un ejemplo concreto, energía, sistemas energéticos que van a tener contadores, incluso electros domésticos conectados, esta red que ellos van a gestionar y van a desarrollar un modelo de negocio con seguridad en todo esto, va a ser totalmente independiente de lo que es el control de las infraestructuras críticas, porque evidentemente, ya hemos comentado, la superficie de ataque con el Internet de las cosas es brutal y si no se separan, lógicamente, lo que es sistemas de control del propio manejo de la infraestructura crítica, del modelo de negocio que puede hacer una compañía energética, por ejemplo, gestionando contadores o electros domésticos y tal, obviamente son redes completamente independientes, porque si no, digamos, el peligro sería tremendo, hay otros aspectos en consideración, pero claramente tienen que ser redes totalmente separadas desde el punto de vista de lo que es la parte de control de la parte del... Es fácil separarlas hoy, porque yo pensaba en el ejemplo de automóvil, el automóvil hoy, como lo entendemos, es verdad, la electrónica del automóvil está separada de la electrónica, vamos a decir, de todo lo demás, pero no es el futuro que viene, porque... No es el caso. Exacto, porque cada vez vemos más sistemas híbridos, el automóvil, es el ejemplo, claro, el coche de Google se acabó la separación, la electrónica la electrónica y la información que la información, y todo está juntamente, y ahí está, que lo hackeas y no puedes abrir la puerta o que lleva donde quiere. Agustín, ¿qué querías decir? No, digo que hay muchos casos que lamentablemente estamos viendo con hackeos de coches inteligentes, con lo que se vio en United Day y American Airlines de gente entrando en sistemas de control de la aeronave a través de la red de entretenimiento, porque físicamente era la misma red... Claro, es un concepto tan... yo qué sé, no sé cómo definirlo. es de primer de primaria, es una cosa absurda. No es a propósito, pero... No, ya, porque no tiene la seguridad en la cabeza cuando diseñan esas cosas, pues digo que yo creo que ahora mismo hay, afortunadamente, a lo mejor yo soy muy optimista, yo creo que hay bastante cultura en estos temas, para no hacer una cosa de ese tipo, de mezclar una cosa privada con el control del avión. Acá somos todos más o menos ingenieros y somos todos más o menos también en el mundo comercial y siempre están estas peleas, ¿no?, de ir a hacer el negocio pero ir con pies de plomo porque no puedes dejar tirado a nadie y menos con temas tan críticos. Yo creo que nunca subestimes la estupidez de la gente, o sea, yo creo que la gente... Es que hay que tenerlo cuenta, en general la gente es mucho más estúpida de lo que esperas, o sea, en general, en la vida así en general. No sé cómo lo veis, no es el tema de la estupidez, que eso lo dejamos para otro día, pero es este tema de los sistemas complejos y de cómo conseguir seguridad en entornos en los que... Multioperador, ¿no?, en el que las soluciones de casi cualquier cosa van a estar dadas por muchos proveedores distintos. Hablábamos antes, ¿no?, empresas privadas, organismos públicos, cómo sincronizar, cómo colaborar, cómo cooperar en entornos así de complejos y así de cambiantes. El que queráis, Jacinto, si quieres. Bueno, yo creo que sabéis que en España, en concreto, INCIBE, junto con el CNP, que está muy a la labor de vigilar y ver qué es lo que está ocurriendo en las infraestructuras críticas. Es decir, el organismo, la administración pública, yo creo que sí que tiene un foco claro y cada vez más en que las infraestructuras críticas son un punto clave a la hora de proteger. Lo que pasa es que, bueno, una cosa es vigilar, monitorizar y luego hay que poner una serie de estándares, reglas normativas por detrás que toda infraestructura crítica siga. Y, además, no nos vale la excusa de lo primordial es la producción o lo primordial es que no se caiga nada y la seguridad, pues mira, si esto me va a afectar a la producción, entonces la quito. Eso no nos vale. Es necesario que todo tenga seguridad, obviamente, no puede afectar a la producción, pero, pongo un ejemplo, en una escada si se está instalado un servidor con un sistema operativo obsoleto que el fabricante de ese sistema operativo no lo está soportando, es necesario plantearse que a lo mejor es necesario migrar esa escada a una plataforma así soportada que tenga actualizaciones, parches, etcétera. Entonces, estamos hablando de que coger un mundo que a lo mejor en el mundo IT ya está muy conseguido, en el mundo normal, pero en el mundo de las infraestructuras críticas es algo mucho más conservador a la hora de poder llegar más allá. Entonces, sí que es verdad que una manera de colaborar es que habría que crear foros concretos relacionados con las infraestructuras críticas, habría que crear certificaciones concretas que tuviesen que cumplir todas las infraestructuras críticas. Para mí, una infraestructura crítica no es solo una planta nuclear, una infraestructura crítica para mí, por ejemplo, es una fábrica de medicamentos. Me cambian la temperatura en la cual me tienen que hacer una pastilla y esa pastilla luego la compro yo en una farmacia y ha pasado todos los test que debería haber pasado pero menos ese y ahí, entonces, me puede hacer mucho daño. Entonces, estoy hablando de cualquier proceso de producción que pueda ser crítico para el bienestar de las personas, que es parte de la definición que hay en infraestructuras críticas, debería seguir unos estándares todos regulados, sea cual sea, el vertical, como base y a partir de ahí es como los planes directores de seguridad de las empresas se deben de seguir todos estos planes directores para poner en marcha una serie de tecnologías que haya por detrás que apliquen específicamente a estas infraestructuras que ya digo que siguen unos estándares muy diferentes a los normales del mundo. Bueno, Agustín me dice nada antes y es verdad que en nuestro país para operadores críticos, no solamente la Administración Pública, operadores eléctricos, operadores telecomunicaciones, existe una legislación y existen grupos de trabajo y la cosa está bastante avanzada, vamos a decir. Quizás el problema está en todos los demás, ¿no? Josep, ¿cómo lo ves? El resto de organizaciones que cada vez más van a participar o van a tener infraestructuras que de algún tipo pueden llegar a ser críticas, hablabas de la fárrica de medicamentos, pero podríamos pensar en casi cualquier sector, el consumo es obvio, casi cualquier cosa que puedas hacer en consumo puede llegar a ser crítico, pero es que lo decíamos antes, ¿no? Un coche va a ser crítico cuando dentro lo pueda hackear y estrellarlo contra lo que sea, entonces, y no damos ideas, pero hay muchas cosas de estas que están pasando. ¿Cómo lo ves, Josep? El problema es, como ha dicho Jacinto, que es que todavía ese estándar no existe, con lo cual tenemos unos sistemas que están desarrollados para que funcionen, para que fallen lo mínimo y que hagan lo que se le diga y eso en la mayoría de ocasiones funciona muy bien. El problema es cuando hay que conectar esos sistemas con otros, y que se comuniquen entre ellos y es cuando empiezan los fallos. ¿Hay estándares? Hombre, hay estándares. ¿Se cumplen todos? Pues dependerá de la región, el país o el tipo de industria que estemos hablando. ¿Vamos a introducir nuevos actores, como estamos hablando del tema de integrar las cosas? Ya se están introduciendo desde hace tiempo. ¿Se están cumpliendo esos estándares con estos nuevos actores? Bueno, pues alguien que está intentando aplicar cosas, pero eso lleva tiempo y eso al final hace que retrase la seguridad y como se ha comentado antes también, la seguridad, por desgracia, no siempre es una de las prioridades a la hora de introducir en estos sistemas que controlan infraestructuras críticas. También, como comentaba, tú has dicho, la fábrica de medicamentos. Me sirve perfectamente como ejemplo también un hospital que es una infraestructura crítica y ahí hay multitud de sistemas que los gobiernan. Los que habéis venido a Madrid, si sois de fuera, en el AVE, habréis visto cuando llegáis a la entrada una empresa bastante conocida en España que ha creado una aplicación a la cual tú puedes consultar a médico, consultar tu historio médico, entonces, una aplicación móvil. ¿Eso es útil? Sí, es muy cómodo. Puedes incluso hacer videoconferencias con tu médico. ¿Puede alguien pensar mal? Como mi cabecita, muchas veces la hace impresa. Y si hay en ataque esta aplicación es posible que esos registros médicos si no están debidamente protegidos puedan ser robados o puedan suplantarse o puedan, como decía en la aplicación, tu carnet sanitario ser utilizado por otra persona. Son hipótesis, pero también es verdad que eso lo hemos visto ya en casos anteriores en otros escenarios. Con lo cual, el tema de la regulación es necesaria, falta que los que tienen que ponerse de acuerdo se pongan de acuerdo. El CNP ya está haciendo un buen trabajo, pero creo que le faltan recursos por parte de gente más arriba todavía y el problema es que muchas veces este tipo de implementaciones no funcionan hasta que pasa algo. Y por desgracia, hablando de infraestructuras críticas, ese algo no es algo precisamente que tenga que ser bueno. Y es lo que a mí me da miedo. Bueno, te dirías más arriba, siempre ponemos el dato, que el presidente Obama en sus 8 años de presidente ha hablado creo que 16 veces, 17 veces de ciberdefensa y ciberguerra, nuestros presidentes no han hablado ninguno. Bueno, la verdad que el nuestro tampoco es que hable mucho en general, ni de esto ni de nada, pero es de estos que creen que callarse es la mejor de las soluciones, pero es verdad que estoy contigo que a lo mejor hace falta por los demás arriba. ¿Qué hable el presidente o no? Que me pregunto que... No, no, si yo tampoco lo tenga que hacer, lo haga. ¿Vale? Y quien esté realmente velando por la seguridad de estas infraestructuras disponga de los recursos necesarios para que eso pueda seguir adelante. Y quien tenga que hablar entre ellos para aunar los estándares y pasar a las auditorías que sean necesarias, tanto en el proceso de desarrollo de los sistemas como después hacer un seguimiento, se haga. No se deje de lado por tiempo, dinero o por otros motivos que no vienen al cuento. John, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve esto? Yo lo veo fácil, ¿no? La solución. Hay que tener más ingenieros y págale más. Hay que tener más. Es un problema de caja, ¿no? Es un problema de caja. Que lo hace, pero sí le tiene que ver a las empresas, algunos lo hacen muchos, ¿no? Siempre se arreglan los problemas de seguridad después del fuego, ¿no? Que tapando fuegos no es lo más bonito y no queremos hacerlo sobre todo un viernes pasando el fin de semana, que es también lo que ocurre, ¿no? Hay parte de eso en este hilo de la conversación que actualmente los empleados o las personas en las empresas o organizaciones actualmente tenemos una responsabilidad y es nuestro trabajo actualmente para proteger y no que escapa los datos. Si le vemos algo mal, lo tenemos que levantarlo por la cadena de autoridad dentro de nuestra empresa y no siempre lo hacemos, que ese no es mi problema. Pero actualmente tenemos una responsabilidad personal, en mi opinión, de hacer esto. Otro hilo cambiando por mi parte, pero bueno. Solo nos quedan seis minutos. A mí sí me gustaría que hicieramos por lo menos una pincelada de esa otra palabreja que aparecía en el título, que es esto de la ciberguerra, ¿no? Hablamos mucho de valor de la información, decimos que, y esto es de Garner, ¿no? Que la información es el nuevo oro negro jugando con el petróleo y con el oro y parece claro que si las guerras en la antigüedad fueron por el oro, en los últimos años por el petróleo, aunque nos hayan dicho que no, parece que las guerras del futuro son por la información y usando la información. Entonces, a mí me gustaría que dierais vuestra visión sobre qué está pasando en esto de la ciberguerra, sobre qué están haciendo las fuerzas de seguridad del Estado y también los ejércitos en este área y si creéis, como dicen algunos, que en estas guerras como en las otras también habrá grandes potencias que al final nos tendrán a las que somos menos potencias en su ámbito. El que creáis, si quieres, empezamos por ti, Agustín. A mí me interesa mucho personalmente este tema. Yo, a pesar de ganarme el pan con la tecnología, soy más científico social y yo pienso en eso un poco partiendo de lo que terminamos de comentar de un cambio de paradigma. ¿Vale? Como estamos viendo un cambio de paradigma en la economía, en la política y además, cuando nosotros decimos ciberguerra o guerra pensamos en estados contra estados, ¿vale? O en criminales contra fuerzas de la autoridad del Estado y demás y ya. No solo no hay esto, nada más, sino que hay mucho más de lo otro, que es un tema asimétrico. Así como decimos que el terrorismo es una amenaza asimétrica que con poco hace mucho daño, el ciber es más todavía. La tecnología se ha democratizado o anarquizado, anarquizado a la sociedad, la economía, la seguridad y demás, con lo cual es muy difícil bombardear a los malos y hay gente que lo sigue intentando con los resultados que ya conocemos, ¿no? La cantidad de cibercrimen que hay no sabemos cómo se reparte, sabemos que los actores tradicionales existen y que hay estados contra estados o operaciones negras apoyadas por estados contra estados, lo seguirá habiendo mientras haya estados, ¿vale? Porque es otra arena para hacer la guerra o estrenaje industrial o demás, que ya desde la Guerra Fría lo conocemos súper bien el tema, más el freelancing, que es brutal, ¿vale? a nivel físico y a nivel lógico. Entonces, ahí existe, pero la guerra que vamos a conocer va a ser una guerra más de manzana a manzana, de vecino a vecino, además de estados, además de fuerzas de seguridad y los estados no tienen un paradigma muy compatible con eso. Los estados están para crisis nacionales, emergencias, climáticas, guerras y demás. Tienen dos pies muy pesados, las manos muy pesadas, muy grandes y para abarcarlo pequeño es muy, muy complicado por un estado. Entonces, ahí es muy, muy importante el comportamiento individual, el comportamiento social y el comportamiento del mercado para que el mercado actúe de una forma social y responsable y sustentable porque se tiene que mover por fuerza más rápido que se mueve una ley o un policía. Un tema de flexibilidad y de rapidez y un tema también de, y volvemos a la caja, ¿no? Se habla de que este año por primera vez el ciberdelito moverá más dinero que el narcotráfico, ¿no? Que se conozca. Como el negocio delictivo más lucrativo del mundo hoy es el ciberdelito. Total. Y los estados muchas veces combatir con gente que tiene estos recursos es complicado. ¿no? Bueno, pues comparto totalmente lo que ha dicho el compañero, Además de esto, yo creo que además el concepto ciberguerra siempre se mira como, es decir, países contra países y tal, yo creo que ahora mismo es totalmente difuso, ¿no? Socialmente, tal como está ahora mismo la sociedad, es, obviamente, el espionaje existe y tal, pero yo no lo definiría tanto en estados, digamos, en la ciberguerra de estados contra estados, sino que hay todo unos intereses a veces creados y tal, lo podemos remitir al famoso virus que le metieron a la central nuclear de Irán en el 2010 y tal, que efectivamente fue un nivel de ataque que fue, yo creo, que el primer precedente de un tema de este tipo, pero que tampoco está claro que sea el Estado, el Estado estaba ahí, pero bueno, había intereses petroleros, no sé qué, es decir, que al final es muy difuso todo esto, ¿no? Yo al final, eso va a estar presente ahí, es decir, ya digo, y no es tanto el concepto ciberguerra, lo podemos llamar así, la etiqueta, pero no se ve muy bien quién está o qué grupos están ahí interesados en hacer este tipo de ataque, lo que sí que es cierto volviendo al tema de un poco de que las infraestructuras críticas son golosas para cualquiera, para cualquier tipo de ciber delincuente, que me parece que esa palabra engloba más que el concepto ciberguerra y que yo creo que hemos comentado bastante, es decir, yo creo que falta no regulación, por supuesto, pero sobre todo, como decía el compañero, algo que realmente todas las infraestructuras críticas tienen que pasar ese test y un nivel de auditoría porque yo creo que es de los temas que todos debemos proteger y todos los fabricantes de seguridad, como en nuestro caso y tal, ya estamos trabajando hace ya tiempo con sistemas de ese tipo, por ejemplo, en nuestro informe anual hemos visto que se han duplicado los ataques de escala de un año a otro y eso, quieras que no, pero marca una tendencia, no son todavía relevantes como otro tipo de ataques que hay, pero que de un año a otro los ataques a sistemas de escala se han duplicado, creo que es un factor de que todos tenemos que trabajar en esta línea en cuanto a nivel de protección en la parte de seguridad, pero yo creo que falta bastante regulación y sobre todo sistema de auditoría que cualquier infraestructura crítica tenga que pasar sí o sí. está claro el tema de que hay más ataques de lo que es obvio, la gente del CNI baraja datos de que solamente los meses que llevamos, por ejemplo, el tema de randomware, ha subido un 35, un 40%, ya en estos cinco meses que llevamos ya ha habido un 30% más que en todo el año pasado, entonces, las cosas están como están. Entonces, esto que decíais de aumentar el espectro nuestro como jugador de fútbol, te aumentan la portería y hay 20 delanteros, entonces, esto es cada vez más complicado. ¿Cómo lo veis? No lo de los delanteros, sino esto de la ciberguerra y la ciberdelincuencia. Pues mira, yo en la ciberguerra lo que veo así muy interesante son los soldados de fortuna. Esto es como el grupo Hacking Team, el grupo de empresa italiana que vendía software, malware, rutkis, troyanos, de todo tipo, se supone, a estados para que pudiesen utilizarlo en una posible ciberguerra o incluso a sí mismo para expiar a gente de su propio país. Entonces, claro, nosotros siempre hemos concebido que en una guerra tenemos que tener un ejército y entonces el ejército tiene que estar preparado con una serie de recursos, tiene que tener sus cuarteles y eso hay que invertir en un conjunto de dinero. Yo creo que en la ciberguerra lo que va a pasar es que el Estado va a ir reclutando, cuando sea el caso, a estos soldados de fortuna, manhackers, vamos a llamarlo de esa manera, que los utilicen para poder atacar en otro momento, cuando haya una ciberguerra a otro país. También puede ser para protegerse. Hace poco se han unido todos los hackers que están trabajando con el ISIS en lo que llaman el UCC, que es una especie de unión de hackers del califato para atacar a Occidente. Entonces, al final del día una ciberguerra no es solo entre países, obviamente, ya estamos hablando contra ISIS. ¿Cómo se nos tienen que pasar en los breaks? ¿Cómo se nos tienen que pasar en los cafés de lujo? No te quiero contar. Entonces, yo creo que esta gente en realidad está haciendo algo que los estados terminarán haciendo igual. Esta gente ha reclutado a gente alrededor del mundo y han generado el UCC, esta unión. Y los países, y cada uno de los países reclutará a empresas o a soldados de fortuna para hacer la ciberguerra. Y creo que esa va a ser la tendencia. Josef. Concedo plenamente. Quien tiene que ganar aquí son los mercenarios. Está claro. Y muchos de ellos tienen muchísima más capacidad que muchos estados actuales. De hecho, puede ser que más de un estado se encuentre en la tesitura de que haya contratado uno de estos grupos y a poco tiempo este mismo grupo actúe en su contra porque otro estado le haya pagado más y además tenga la ventaja de que ya conoce cuáles son sus sistemas y sus vulnerabilidades porque ha trabajado con ellos. Con lo cual, ya no solamente estemos los actores de los estados contra estados sino mercenarios que se venden al mejor postor. Y eso lo llevamos viendo desde hace bastante tiempo en el mundo de los creadores de malware. No veo motivo por el cual no... Esta gente que solo vea por sus intereses y su dinero. Ojo, yo no los considero hackers, los considero directamente delincuentes. Pues no se venden al mejor postor e incluso vean por así decirlo una manera de ampliar su negocio a otros niveles que les puedan reportar mayores beneficios. John, entonces al final es un tema de dinero. Un poco tiempo. Pues es lógico que no van para nosotros. Las culturas o otros estados o estamos en el occidente y estamos el más rico en el mundo. Es que es así. Entonces, nosotros somos la diana número uno. Nosotros en los países como esto, Estados Unidos, etcétera, tenemos más bien que nos proteger sobre esto. Sobre la tema de los ingenieros y dinero, no estuve bromeando. me digo en serio. Fenomenal. Pues muchísimas gracias a los cinco. Yo creo que ha dado suficiente miedo que siempre de lo que se trata. De todas formas, los cinco y vuestras empresas estáis presentes en el resto de Mundo Hacker, así que el que tenga preguntas, consideraciones o comentarios, pues que se acerque a vuestros stands y tendrá la oportunidad de hablarlo con vosotros. Pues muchas gracias a los cinco y una prueba para ellos. Gracias.